Nos vamos con este cover de Lady Marmara de Cristina Aguilera Que es una colaboración entre Gloria Groove, Pablo Vittar y Greg Quinn Son tres homosexuales creo yo, no decían homosexuales o no Pero están cantando este gran cover Y pues vamos a ver que tal hermana Vamos a ver cuanta jotería encontramos aquí, me encanta Me encanta A ver, ponte play estúpida Uy pinche compu Oye está en el tono original creo eh Vamos a ver el tono, denme un segundo Porque los hermanos se tienen que saber Que obviamente son drag queens Pero biológicamente ellos tienen testosterona O sea son dragas Pero su sexo es masculino Entonces la testosterona está ahí Y la testosterona va a provocar que su voz sea grave Entonces al tener una voz de vato grave Pues obviamente cantar estas canciones de mujer Que son bastante agudas Como lo es Lady Marmalade Es muy complejo Y creo que la están cantando en el tono original Déjenme ver Si es el mismo tono Es el mismo tono Que perras mis comadres La que puede puede Y la que no que se opere Y la que no que se opere Me encanta porque su Es muy abierto Es muy abierto Una nota gigantota Como debería de ser Gran mix Me encanta Yeah ¡Ah, perra! ¿A poco sí, mami? Me encanta la mirada de mi comadre Como la ve así como que muy bien, perra Vean a mi comadre La que está vestida como colegiala Vean como mira A la tigresa del oriente Mira, mira, mira Me diste la miradita Vean como la colegiala mira a la tigresa del oriente Vean, vean, vean Le voy a poner la pantalla grandota ¡Eh! Si, si es así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!